De forma inmediata. Empezamos a grabar ya la sesión porque va a empezar, ya vamos a empezar a poner la nota de audio. Entonces si os importa lo que voy a hacer es compartir pantalla para ello y poner el audio. A todos y a todas, ante todo muchísimas gracias a TAC por invitarme a esta jornada. Desgraciadamente no he podido estar físicamente con vosotros por compromisos profesionales de última hora. Gracias también a mi querido amigo Jorge Risman por su presencia porque sé que realmente tiene una agenda muy apretada. Seguramente demasiado apretada pensará él. Bien, son unas palabras de cómo veo hoy por hoy las relaciones entre economía y ecología. Tras muchos años intentando acercarlas. Bien, con creciente insistencia, incluso en algunos círculos autodenominados progresistas, se habla de que no hay economía sin ecología. Y la primera derivada que se me ocurre a considerar es quién contiene a quién. Como bien conocemos, oikos significa casa en griego clásico. Por tanto, el oikos logos, de alguna manera, la ecología, sería en síntesis el conocimiento de esta casa y sus funcionalidades, dejando el oikos nomos, la economía, para los códigos de gestión de esta casa, la cual, previamente, se debe conocer. Esto tiene una importancia clave, pues parecería lógico que la economía fuera parte de la ecología y no viceversa, como parece que vemos con absoluta frecuencia en el actual modelo económico. Por tanto, esta concepción marca mucho la evolución de cómo se ha ido interpretando la relación entre economía y ecología, supeditando en sí los bienes naturales al modelo económico, cuando debería ser al contrario. Por eso, cuando se habla de que no hay economía sin ecología, hay que preguntarse, ¿pero qué tipo de economía? Porque la realidad es que esa que supone un modelo productivista de crecimiento perpetuo, choca frontalmente con la realidad que impone la física, la química, la biología, la termodinámica, y por tanto, está abocada al fracaso. Pues se trataría de un modelo que, confundiendo bienes naturales con recursos naturales, obvia la realidad finita de los mismos. Esta es la falacia en la que el modelo productivista o capitalista está instalado, el cual exige unos ritmos en el aporte de materiales que la naturaleza sencillamente no puede dar, y que, por tanto, no le son suficientes para sus objetivos. La única opción viable que no llevara a la sobreexplotación y con ella al colapso sería que el modelo estuviera basado en la propia naturaleza, en la capacidad acogida de la misma, y, por tanto, que tuviera en cuenta sus ciclos, que armonizara con ellos, teniendo en consideración sus tasas de renovabilidad. Esto pasa indefectiblemente por reducir el consumo energético, el petróleo barato ya se acabó, así como el de otros materiales y minerales. Pero esto vemos claramente que no es así, ni además puede serlo si nos atenemos a las bases definitorias del propio modelo, por mucha apelación a reciclajes y a economías circulares, quizá útiles como instrumentos parciales, correctores en ocasiones, pero no como bases de partida. Unas bases que, pensando en ello, siempre nos llevarán más al pensamiento mágico del tecnoilusionismo que a la propia realidad. La cuestión de fondo es si las nuevas tendencias para el mantenimiento del status quo teñido de verde son del suficiente calado como para garantizar la eficiencia del modelo. Si los New Green Deal, Pactos Verdes, Transición Ecológica, etc., etc., suponen algo más que las pasadas políticas de la sostenibilidad como adjetivo, o hay que pensar muy seriamente en planificar la desescalada racional de determinados principios del crecimiento como paradigma. Porque algunos ya tenemos una visión histórica de lo que ha ocurrido. Y a pesar de todas las vueltas de tuerca y reformas que el capitalismo, como tal entendido productivismo, ha dado en la supuesta corrección de los desequilibrios que él mismo ha desatado, la realidad es que nada corrigió. Los datos de los últimos años así lo atestiguan. Más contaminación de aire, mayores problemas derivados en la salud pública, menos biodiversidad, con desgraciados efectos en la generación de pandemias, déficit permanente de abastecimiento y saneamiento de agua, etc., etc. Y resumiendo a todos, más cambio climático. El gran indicador de fallo del modelo. A pesar de las supuestas correcciones, los riesgos son cada vez mayores. Pero es evidente que algo falla. Hay soluciones, hay alternativas y cada vez más urgentes, aunque la urgencia ya está sobrepasada. Hay que traer la naturaleza a nuestras ciudades, a nuestros territorios, a nuestro modelo convivencial. La resiliencia de la naturaleza es la resiliencia de nuestra economía. Pero estos cambios deben estar basados en la profunda convicción del fracaso de nuestro modelo de civilización, con su relato neojovesiano del permanente progreso. No se es por más, sino por estar. Cuando se ven las soluciones posibles, todas ellas tienden al modelo antropológico roto hace miles de años, de una primigenia sociedad cazadora-recolectora, donde la solidaridad, la generosidad, el bien común, eran normas estables que garantizaban el mantenimiento ecosocial de las poblaciones. La economía social y solidaria, la de cercanía, la economía de bien común, las soluciones basadas en la naturaleza, todo ello está muy relacionado con esta armonía en que se asentaban las poblaciones humanas. Quizá lo que más vaya a costar es la búsqueda de unos nuevos patrones de conducta con paradigmas reorientados hacia la naturaleza de esta nueva civilización. Una nueva civilización que, obviamente, sin volver a ser cazador-recolectores, lo cual sería, obviamente, inabordable, estoy en proceso, pero todavía no estoy suficientemente loco como para afirmarlo, pero sí volviera a rescatar algunos principios en que se basaban los equilibrios de aquellas sociedades. Hoy y ahora debemos preguntarnos si el problema de fondo no es si no habremos ido contra nuestra propia naturaleza biológica, no entendiendo lo que realmente implica la adaptación al medio, la causa básica de la desaparición de las especies, y, por tanto, la exigencia de rescatar las pautas etológicas y patrones sociales que nos permitieron sobrevivir en equilibrio. Realmente es difícil saberlo. Lo que sí sé por vivido es que las actuales economías, por más que circulares sean, no nos darán la felicidad. Muchas gracias y aprovechar la jornada. Un abrazo a todos. Bueno, señores, lo primero creo que es agradecerle a Alberto el detalle que ha tenido con nosotros por enviarnos este audio tan interesante y que creo que está en bastante coincidencia con las tesis del libro que estamos comentando. Y seguramente, bueno, pues Jorge también lo podrá confirmar, como también algunas discrepancias, ¿no? Yo no sé si volver al mito del buen salvaje es apropiado o, como él diga, quizá se nos pase un poco de rosca. Pero bueno, en primer lugar, si tenéis algún comentario a esto, pues es el momento de decirlo, antes de pasarle la palabra a Jorge. Hombre, yo he visto que es que Alberto hace hincapié en, antes en una visión que tenía cuando estaba en la tarde, que se entraba sobre todo en el cambio climático, pero esta parte estaba olvidada. Y es lo que he visto yo, que ahora se ha insistido, yo pienso, gracias a la pedagogía de Antonio Turiel. Esa es mi opinión, porque es que está repitiendo cosas que yo voy cogiendo de Antonio Turiel y es verdad, es verdad. Pero yo digo que ha sido ese cambio de no centrarlo únicamente, centrarlo en el tema de la ecología en el cambio climático. Que es difícil para mucha gente entender, pero lo otro es totalmente cercano. Nada más. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, Jorge, cuando quieras. Bueno, primero igual un pequeño comentario también a lo que estaba ahora señalando a un... Ahora, vamos a ver, vamos a ver, o sea, la reducción de la crisis ecológico-social, que es multidimensional, a la cuestión climática, es una patología de la cultura en la que nos encontramos. Quiero decir, no es... o sea, es una muestra de la insuficiencia, de la comprensión que tenemos, de dónde estamos y de la poca capacidad de los movimientos alternativos de hacer avanzar un poco más esa racionalidad social frente a las historias que nos cuenta el capital, por decirlo así en dos palabras. O sea, es extremadamente reductivo pensar la crisis ecológico-social solo en términos de crisis climática, como han señalado mucha gente, entre otros, pues José Manuel Naredo, muchas veces. Tenemos... lo que tenemos con el calentamiento global, pues es un conjunto de síntomas, de efectos, de una enorme gravedad, ¿no? De devastadores. Habría que hablar más de tragedia climática que de cambio climático, pero son síntomas y no entendemos mucho si nos centramos en los síntomas y no intentamos captar cuáles son las dinámicas y las causas que están detrás de eso. Por decirlo también en dos palabras, es mucho más importante, digamos, entender bien y razonar los fenómenos de extralimitación, eso que llaman overshoot los anglosajones, que fijarnos solo en uno de los efectos de esa extralimitación, que es el calentamiento global. Y luego, en relación con, como lo habéis mencionado un par de veces, este libro reciente, donde yo he escrito un epílogo, El otoño de la civilización, está bien, es un buen texto, lo han co-escrito Juan Bordera y Antonio Turiel y también hay alguna colaboración de alguna otra persona, de hecho hay más texto casi de Juan que de Antonio, pero yo os recomendaría sobre todo, si no lo habéis leído ya, que probablemente sí, porque es un pequeño best-seller dentro de la modestia de estas cosas, el libro de Turiel, Petrocalipsis. Es mucho más, digamos, algo pues mucho más sólido, compacto y pensado para un público muy amplio, es un texto de divulgación muy bueno, yo lo uso con estudiantes, por ejemplo, de nuestro grado en filosofía y El otoño de la civilización está bien, pero sería como después de haber leído y asimilado más o menos Petrocalipsis. El título no es muy afortunado quizá, lo de Petrocalipsis, pero bueno, eso lo dejamos de lado. Vale, pues vamos entonces, si queréis, con una pequeña exposición inicial y luego pasamos al debate abierto. Gracias a TAC por la ocasión de reflexionar juntos, juntas un rato esta tarde. Ya sabéis que yo no soy economista, o sea, me alegra mucho que me concedáis la confianza para este marco de reflexión sobre economía y ecología, pero bueno, que no olvidéis que estoy en un departamento de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque me ocupe de cuestiones sobre ecología y sociedades de hace muchos años y eso incluye, claro, también la necesidad de reflexionar sobre economía. Voy a plantearos algunas ideas que son bastante básicas. He desarrollado más, he puesto justo al comienzo del chat hay un vínculo a una entrada de mi blog donde he juntado algunos materiales que pueden servir como complemento para esta sesión, incluyendo un PPT al principio, que si tuviéramos mucho más tiempo, es un PPT extenso de 100 diapositivas, si tuviéramos mucho más tiempo, pues lo usaría quizá para... Sí, ahí lo tenéis. También está la portada de un libro, Ecosocialismo descalzo, de hace un par de años y varios... ese PPT que se titula Economía para una sociedad sustentable, y luego varios textos más discursivos. Si tuviéramos mucho más tiempo, recorreríamos a lo mejor ese PPT, pero no es el caso. Entonces, sí que quien tenga luego ganas de seguir un poco por ahí, ahí lo tiene a su disposición. Entonces, algunas ideas. A vosotros, vosotras no tengo que convenceros de que necesitaríamos otro paradigma económico a la hora de... para entender y para actuar en el momento en que nos encontramos. Seguro que hay alguna persona entre vosotras, pues probablemente está implicada, por ejemplo, en los esfuerzos que viene haciendo desde hace unos años, bueno, un grupo de gente articulado a través de fuente ecosocial alrededor de esta noción de economía inclusiva, ¿no? Por ejemplo, no sé... luego me contáis. Si no tenéis noticia de ello, pues luego os lo expongo un poquito más, ¿no? Pero bueno, la idea... eso lleva como un decenio en marcha, a partir de algún texto que se publicó, yo creo, en 2012. Y la idea es, bueno, para toda esta galaxia de enfoques que se ponen normalmente bajo el paraguas de economía crítica, ¿no? Economía ecológica, que a veces también, luego lo comento quizá, pues se puede llamar termoeconomía, ¿no? Economía a partir de la termodinámica, en algún caso. Economía feminista, enfoques institucionalistas, distintos enfoques marxistas. Todo esto que va, pues más o menos cada uno por su lado, intentan ver de qué manera, bueno, construir, si fuera posible, pues tender puentes al menos entre los distintos enfoques y si fuera posible, pues avanzar hacia la construcción de un paradigma más unitario, ¿no? De eso va esta propuesta de economía inclusiva. A nosotros hoy lo que nos interesa más seguramente, pues es lo que cabe llamar economía ecológica, bueno, que tiene rasgos reconocibles como tales desde hace más de medio siglo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de esa reflexión que arranca, por ejemplo, gente con gente como Kenneth Boulding ya en los años 60 del siglo XX y llega hasta hoy, ¿no? Se emplean también a veces otros términos, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Georges Kurregen, uno de los fundadores de este enfoque, pues hablaba de bioeconomía en un sentido diferente al que luego, pues el término adquirido, por ejemplo, pues en documentos de la Unión Europea recientes, ¿no? De los últimos 20 años. O también, por ejemplo, el grupo de investigación, que si no lo conocéis, sería otra de las lecturas muy básicas, muy importantes para esto, lleva desarrollando también, bueno, desde finales, casi desde finales de los 80 en nuestro país. Me refiero a Antonio Valero y Alicia Valero, ¿no? Termodinámicos de la Universidad de Zaragoza, que han constituido un grupo de investigación muy fuerte. Y ahí hay un par de libros recientes que os recomendaría también con mucho énfasis. Uno es un volumen de conversaciones pensado para un público muy amplio, que ha publicado en la editorial Icaria conversaciones de Antonio Valero y Alicia Valero con Adrián Almazán, y el título es Zanatia, que es también Tanatia con TH, ¿no? Zanatia, que es también el título del otro volumen más técnico y bastante más extenso que ha aparecido en prensas de la Universidad de Zaragoza este año pasado, ¿no? Esos son como dos libros básicos a la hora de pensar la articulación entre economía y ecología, y ellos hablan de termoeconomía, economía con base termodinámica, ¿no? Han desarrollado, a partir de un trabajo inicial con José Manuel Naredo también, no sé si recordáis un libro del año 99 que se llamaba Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico, era un libro colectivo que coordinaron Antonio Valero y José Manuel Naredo, y ahí ya pues era reconocible ese paradigma de investigación que desarrollando ideas que arrancarían también con Geolges Kurruegen en los años 70, ellos han desarrollado, ¿no? Pues un método que permite cuantificar en términos de exergía, una de las nociones así básicas en termodinámica, la riqueza mineral de la corteza terrestre y el deterioro también de esta, ¿no? Este es uno de los elementos así pues que nos hace falta pensar, ¿no? Luego iré un poquito más a ello a la hora de imaginar transiciones ecológicas y en particular transiciones energéticas, pues ese es un asunto central, ¿no? Entonces tenemos, bueno, este campo, ¿no? Economía ecológica, bioeconomía, termoeconomía, que como digo, con antecedentes, ¿no? En otros autores y otras intuiciones y desarrollos de investigación, pero con continuidad hasta hoy se desarrolla desde los años 60 del siglo XX, ¿eh? Ya digo, con precedentes, ¿no? Que han estudiado con rigor en nuestro país, por ejemplo, pues Joan Martínez Alier y su escuela, ¿no? Y que están recogidos en una colección muy importante que dirigió hace unos años José Manuel Naredo, que es la colección Economía y Naturaleza, ¿no? Los volúmenes que fueron apareciendo en la editorial de la Fundación Argentaria, donde él trabajaba, trabajaba entonces, ¿no? Justo ahora, este año pasado, se han cumplido 50 años de un libro clave, ¿no? Para esto, que es la ley de la entropía y el proceso económico, ¿no? La obra central de Nicolás Georges Kurroegen, ¿no? De hecho, nos serviría lo que se podría llamar el caso o el escándalo de Georges Kurroegen nos serviría bastante bien para calibrar una buena parte de los problemas que tenemos con el enfoque económico dominante, ¿no? Y lo que ocurrió con esta serie de enfoques alternativos, ¿no? Porque no sé si, bueno, no sé en qué medida estáis familiarizados con el trabajo de Nicolás Georges Kurroegen, fue un economista de origen rumano, pero que trabajó en Estados Unidos buena parte de su vida, en el centro del sistema académico estadounidense, aunque donde fue, pues, un economista matemático muy apreciado en los años 60 y después, pues, pasó a ser una especie de hereje, primero tolerado y después combatido, cuando desarrolló, sobre todo ya con finales de los 60, comienzos de los 70, pues, una crítica muy profunda, ¿no? Del enfoque dominante, marginalismo neoclásico y la propuesta de nuevas bases termodinámicas y ecológicas para una mejor teoría económica. Es un libro importantísimo, que si estuviéramos en una cultura normal, pues, sería algo que, algún texto con el cual estaríamos familiarizados, quizá desde el bachillerato, ¿no? Un poquito después, todos sabríamos quién fue Georges Kurroegen y por qué fue tan importante. Y, sin embargo, la salida de las luchas de los años 70, incluyendo las luchas culturales de aquellos años, pues, fue el rechazo, ¿no? Que se impuso en los departamentos universitarios y, a partir de ahí, en muchos otros lugares, el rechazo, no el rechazo, o sea, no la crítica que hiciera algo con ese texto, sino simplemente el conseguir orillarlo y hacerlo desaparecer de buena parte de nuestro horizonte cultural, ¿no? Para la mayoría, ¿no? Y es algo, ya digo, sería como, se podría categorizar así como el escándalo de Georges Kurroegen, ¿no? Porque muestra muy bien cómo un enfoque científicamente más potente, mejor fundado, ¿no? Que lo que había y luego ha seguido prevaleciendo, sin embargo, al final, pues, dentro de las luchas de poder social, que es también poder intelectual, acaba siendo borrado, casi borrado del mapa, ¿no? Es una historia paralela un poquito a lo que pasó con el primero de los informes al Club de Roma sobre los límites del crecimiento del año 72, que también ahora estamos justo en 50 aniversario, ¿no? El 50 aniversario de su publicación. Y, de hecho, ese caso o escándalo de Georges Kurroegen se podría enlazar con lo que también cabría llamar el escándalo o el caso Nordhaus, ¿no? Porque en su conexión muestran muy bien en qué tipo de mundo al revés nos encontramos, ¿no? Con una especie de inversión de lo que tendrían que ser, pues, conocimientos básicos y nuestra forma de comprender la realidad, ¿no? Porque William Nordhaus, ¿no? Que seguro que os suena, lo conocéis también, pues, como un economista muy reconocido, con una gran fama mundial, desde ese centro también académico, esos centros académicos de poder en Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante porque Nordhaus es uno, cuando era muy joven todavía, ¿no? Entonces, a comienzos de los años 70, es uno de los detractores de ese primero de los informes al Club de Roma, Los límites del crecimiento, que se publica en 1972 y enseguida, pues, empieza a recibir ataques no muy fundados. Si alguien tiene interés en esa historia, luego os recomiendo un libro también de Hugo Bardi, que está muy bien para eso. Y Nordhaus es uno, desde el corazón de esa economía académica neoclásica, es uno de los atacantes, así, contra los límites del crecimiento, sin entender bien de qué va ese estudio basado en dinámica de sistemas y cómo podría relacionarse con la economía que él está practicando, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está, como joven economista, es uno de quienes contribuyen también a lograr orillar, silenciar, la potencia crítica de aquel estudio tan importante, ¿no? Y Nordhaus luego sigue haciendo su trabajo, sigue desarrollando su carrera, se convierte en un especialista en calentamiento global, visto desde el ángulo de esa teoría económica dominante, marginalismo neoclásico, desarrolla lo que se llaman modelos integrados economía-clima, que son la base de un montón de trabajo académico sobre ello, y triunfa de tal manera que al final le conceden, no sé si fue en 2018, en fin, lo podéis comprobar por ahí, en 2018, a lo mejor en 2019, le conceden el llamado Premio Nobel de Economía, precisamente por ese trabajo sobre clima y economía desde esa lente convencional. Y es muy impresionante eso porque el resultado, en fin, el resultado más básico al que conducen esos modelos integrados de economía y clima de Nordhaus, es que el calentamiento óptimo, desde el punto de vista de los sistemas económicos en los que estamos, el calentamiento óptimo estaría cerca o un poquito por encima de los 3 grados a finales del siglo XXI. O sea, el resultado de toda esa carrera de investigación, con todo ese poder académico detrás, es decir que estaría bien un calentamiento de 3 grados, que ahí se armonizarían bien las consecuencias ecológicas, económicas, sociales, de todo eso. Es muy impresionante porque cualquiera que tenga un conocimiento, incluso somero, de los trabajos que hacen los climatólogos y los distintos especialistas reunidos en el IPCC, sobre todo los de ciencias naturales, en eso y el resto de esa comunidad científica, sabe que con 3 grados ni siquiera estamos seguros de que puedan existir seres humanos de aquí a un tiempo. Es decir, que pueden ponerse en marcha ya por encima de un grado y medio, dos grados, se pueden poner en marcha mecanismos de realimentación que no sabemos exactamente cómo van a operar, pero que están bien identificados, que pueden llevar al clima planetario a un estado completamente distinto y si se plasma en lo que llaman también los anglosajones pues runaway climate change, un cambio climático rápido y descontrolado con esos bucles de realimentación funcionando con fuerza, pues eso puede llevar a un estado de tierra inhabitable con el genocidio de la mayor parte de la humanidad o la extinción de la especie no en años, no en siglos, perdón, sino en decenios. Entonces, ahí se muestra yo creo con claridad pues la irracionalidad extrema a la que este paradigma dominante en economía conduce. Lo que de los modelos de estos economistas resulta puede llevar consigo el óptimo considerado pues puede llevar consigo hasta la desaparición de la especie humana, ¿no? No sé qué quedaría como sistema económico detrás de eso, ¿no? Quizá algunos de estos ordenadores haciendo pues sus intercambios electrónicos de alta frecuencia en el mundo financiero con el cual se funciona ahora, ¿no? Bien, entonces este caso Neorges Kurregen y caso Nordhaus pues nos permiten, yo creo, pulsar, calibrar lo que ha sido, pues en buena medida la incapacidad para ver cosas esenciales para conseguir esa renovación, ese cambio de paradigma que necesitábamos y que estaba claro por dónde podía ir ya en los años 70 del siglo XX y la profundización, ¿no? En una huida hacia adelante que nos sitúa ahora directamente delante del abismo. Bueno, algunas ideas muy básicas entonces en relación con esto que están detalladas en el PPT que he puesto a vuestra disposición. Bueno, pues primero una cosa muy elemental que tiene que ver con la idea de jerarquía de sistemas que manejan los teóricos y las teóricas de sistemas, ¿no? Bueno, las realidades que tienen esa forma de sistemas en nuestro mundo pues están ordenadas y entonces hay subsistemas que forman parte de sistemas más grandes y así una suerte de, a veces, pues de muchas jerarquías anidadas, ¿no? Pero en particular para lo que a nosotros nos importa pues es muy importante algo tan elemental como darse cuenta de que las economías humanas forman parte de la biosfera terrestre, del sistema tierra y no al revés. Sin embargo, ese paradigma económico dominante considera como que lo contrario es cierto, ¿no? Es decir, que el supra-sistema es la economía y que dentro de él, ¿no? Se pueden encontrar cosas como recursos naturales, ecosistemas y tal pues cumpliendo sus funciones, ¿no? Eso es una inversión de la realidad que hace que todo, casi todo lo que siga pues esté mal encaminado, ¿no? El sistema económico hay que pensarlo como los sistemas económicos como subsistemas de ese sistema más grande que es la tierra, ¿no? La cuestión del crecimiento a la que se refería antes Alberto en su audio, ¿no? No es posible, también algo fragmental como que no es posible el crecimiento indefinido de uno de esos subsistemas dentro de un sistema englobante que es finito el sistema tierra, ¿no? Nos hace falta ahí pues una perspectiva para ver eso que puede venir de la mano de esos estudios, por ejemplo, dinámica de sistemas con los modelos que desarrollaron en los 60-70 en el MIT sobre el cual Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre el cual se basaba aquel estudio sobre los límites del crecimiento pero luego se ha seguido trabajando en esa dirección y nosotros tenemos también en nuestro país un grupo de investigación que ha hecho muy buen trabajo, muy útil en ese terreno que es el de la Universidad de Valladolid, ¿no? Quizá conozcáis también algunos de sus trabajos es el grupo que se llama GEDS con dos S lo pongo en el lo pongo por aquí en el chat por si no estáis muy al tanto de tienen una página web y un blog GEDS, ¿no? son las siglas de Grupo de Energía Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, ¿no? Entonces, digamos el desarrollo de esa tarea el continuar adelante con esa tarea de modelización de cómo funcionan las sociedades dentro de la de la la biosfera terrestre ellos lo han lo han llevado pues muy allá hay un hay estudios ahí pues muy valiosos a la hora de entender ese dónde estamos y qué trayectorias pueden seguir nuestras nuestras economías bueno, no es estamos más allá de los límites del crecimiento así se titulaba una de las actualizaciones del estudio pionero de 1972 y y eso por cierto ya desde hace también algún tiempo ¿no? si usáramos la metodología de la huella ecológica ¿no? que traduce pues impactos ambientales a términos territoriales pues lo que sale ¿no? de ese tipo de ese tipo de cálculos es que desde los años 80 aproximadamente desde 1980 aproximadamente la huella ecológica conjunta de la humanidad ¿no? con las enormes disparidades internas y desigualdades que conocemos la huella ecológica conjunta de la humanidad supera a la biocapacidad de la tierra y sigue creciendo después ¿no? de manera que ahora estamos con esa herramienta ¿no? de la huella ecológica pues más o menos en el 170 o 180% de esa biocapacidad de la tierra es decir estamos viviendo como si tuviéramos a nuestra disposición 1,8 planetas tierra en lugar de el único planeta que tenemos y que vamos a seguir teniendo ¿no? deberíamos deshacernos ¿no? de las fantasías de colonización interplanetaria también que alimenta la cultura dominante ¿no? y con esa herramienta de la huella ecológica pues es con la que llegamos a ese tipo de resultados didácticos que empleamos a veces ¿no? cuando pensamos sobre estas cosas que nos dicen por ejemplo bueno si se quisieran generalizar las formas de producción y consumo que tenemos en un país como el nuestro nos harían falta prácticamente tres planetas tierra ¿no? para ese nivel de producción y de consumo español ¿no? harían falta tres planetas tierra aproximadamente ¿no? y si lo que quisiéramos generalizar pues fuesen las formas de producción y consumo que se dan en países como Estados Unidos o Australia o Australia ¿no? que se presentan a veces como modelos para los demás pues nos harían falta seis planetas tierra ¿no? a nuestra disposición ¿no? que ni están ni van a ni van a estar ¿no? por tanto bueno la cuestión del crecimiento y la crítica de y la crítica del crecimiento muy importante también en estos en estos enfoques alternativos es la insistencia en que nos necesitamos una perspectiva biofísica y no solo antes y no solo que una perspectiva en términos de valor económico y en métricas de dinero ¿no? eso es muy importante muy importante también ¿no? necesitamos cuentas en unidades físicas ¿no? en cuentas de materiales cuentas de energía antes de de poder introducir con sensatez la métrica la métrica del dinero ¿no? esta tiene su tendría su lugar tendría su papel también claro en economía en economía ecológica pero nos hacen falta esos esas formas de de poder analizar y tomar decisiones de acuerdo con con otra serie de de valores y de forma de pensar y de cuantificar en algunos casos los los otros los otros valores ¿no? sobre eso pues también se ha desarrollado un trabajo muy muy amplio luego estaría ese terreno de debate que seguramente conocéis bien ¿no? entre los enfoques de de la economía ecológica en este sentido que vengo esbozando un poquito y lo que se ha solido llamar economía ambiental ¿no? en nuestro en nuestro país así en dos en dos palabras pues la la economía ecológica es lo que ya he estado apuntando ahora ¿no? esa 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 genealogía ¿no? donde tendríamos a Boulding a a Gervés Kurreguen en nuestro país son sobre todo yo diría que las las dos cabezas de esa de esa escuela pues serían sobre todo Naredo y Martínez Alier ¿no? Naredo desde Madrid y Martínez Alier desde Barcelona y y luego pues hay mucha gente trabajando en ese en ese marco y tenemos también desde este el paradigma dominante ¿no? desde la economía marginalista neoclásica pues el intento de extender la vara de medir del dinero también para captar fenómenos ambientales problemas de contaminación y recursos naturales etcétera ¿no? es decir la el extender ¿no? ese paradigma como si pudiera esa red conceptual captar el conjunto y operar a partir de a partir de ello ¿no? es un camino erróneo en mi opinión no solamente no solamente en la mía ¿no? la palabra mágica para esa línea de trabajo pues es esta cuestión de internalizar las externalidades ¿no? logremos introducir en mercados o en seudomercados las funciones ecológicas los problemas de contaminación etcétera y operemos después ¿no? dentro de con ese paradigma de mercados que buscan sus equilibrios sería largo explicar las distintas razones por las cuales eso no funciona pero no pero no funciona ¿no? esa idea de internalizar las externalidades puede tener sentido en algún dentro de contextos muy limitados pero como una manera general de abordar la disfunción enorme de las sociedades industriales en la biosfera terrestre no funciona ¿no? porque los costes externos más que externalidades lejos de ser un fenómeno limitado son un fenómeno omnipresente en el funcionamiento de las economías industriales ¿no? y también hay sobre eso pues una reflexión seria desde hace muchos años el libro de Cap que yo estoy ahora también leyendo con estudiantes los costes los costes sociales de la empresa privada pues es un clásico de comienzos de los años 50 ¿no? y en realidad pues si se leía bien buena parte de lo que luego hemos ido conceptualizando como sostenibilidad sustentabilidad pues ya estaba bien esbozado en este texto de Cap ¿no? que también sería pues como un pionero para los enfoques de economía crítica y luego si queréis para que veamos con un ejemplo de esta misma mañana algunos de estos de estos problemas ¿no? a la hora de abordar desde ese enfoque convencional las cuestiones de sobre economía y ecología yo estoy ahora en Barcelona vine para unos días para acá tenía una conferencia el lunes en la Universidad Autónoma de Barcelona y esta mañana estaba en el Ateneu Barcelonés con con estudiantes de bueno una asociación de estudiantes a los que yo también he dado clase en Madrid ¿no? en triple grado en economía en filosofía política y economía y entonces teníamos una mesa redonda en ella estaba estábamos una una profesora de sociología Ana Plot Marleguant que es una economista que ha trabajado en Estados Unidos y ahora ha vuelto a Cataluña después de bueno como uno de los efectos también de la pandemia de COVID-19 y entonces Mar bueno Mar que está un poco está más dentro de ese de esa visión pues un poco más económica un poco más convencional de todas formas con plena conciencia del desastre que los supuestos intentos de abordar la crisis climática desde ese desde ese marco la inoperancia de lo que se ha venido haciendo sin embargo ya decía bueno una de las poquitas cosas que podemos poner ahora sobre la mesa como algo positivo es que con el la subida de los precios del gas natural en estos últimos meses pues todavía la ventaja comparativa de las células fotovoltaicas por ejemplo de los sistemas de alta tecnología de captación de fuentes renovables de energía todavía transición energética no completa todos del gas natural bueno es una es una forma de pensar todo es que a muy corto plazo hay cosas que tienen que tienen su sentido pero que nos desorienta nos desorienta de precios relativos a distintas mercancías en mercados capitalistas ¿por qué? bueno si no tenemos esa comprensión biofísica de los procesos podemos perfectamente pensar que vamos por el buen camino cuando en realidad no lo estamos ¿qué sucede con las células fotovoltaicas que se están ahora se están ahora instalando con cierto ímpetu ¿cómo? no te oímos bien se te está cortando la comunicación desde que has empezado a comentar lo que decía esta mujer que has comentado que ha venido a Estados Unidos no te hemos oído bien lo que decías por lo menos yo no se ha oído bien no se ha oído vale repito y me avisáis si quitamos los vídeos o sea digamos a lo mejor se le oye mejor si no vale si queréis voy a quitar yo también la imagen y me decís si hay alguna quitamos la imagen quito la imagen al menos no pero el vídeo que hay que quitar es el de Jorge porque los demás yo creo que no tienen ninguna influencia claro venga quito el vídeo entonces si os parece es una pena pero nada nada por favor pues entonces si hay algún problema me lo comunicáis noticias que podemos que podamos dar en este en este ámbito es que con la subida de los precios del gas natural en estos en estos últimos meses pues tenemos ahí alguna ventaja para el despliegue de renovables de alta tecnología como las como la solar fotovoltaica o la eólica y os estaba diciendo que ese razonar sobre precios de mercado de en este caso sistemas de captación de energía no nos no nos lleva muy lejos y puede hacernos equivocarnos pensando que vamos por buen camino cuando en realidad estamos parados o incluso podemos podemos retroceder ¿por qué? nos hace falta una comprensión de esos procesos en términos biofísicos antes de pasar a razonar si hace falta en términos de precios ¿no? ¿cómo lo podemos ver en este en este caso? bueno pensemos ¿cuál es el proceso de producción que nos lleva a las células fotovoltaicas si examinamos eso un momento pues lo que lo que vemos lo que sabemos es que ahora casi todas las casi todas las células para solar fotovoltaica se están produciendo en China más o menos las cuatro quintas partes del mercado mundial de células fotovoltaicas viene la producción viene de viene de China ¿y de dónde obtiene China la energía necesaria pues por ejemplo para el ¿sí? no perdón nada nada me estáis escuchando vale para para fabricar el polisilicio que nos que necesitamos en las células fotovoltaicas ¿de dónde viene? carbón carbón masivamente es decir nosotros tenemos un insumo muy considerable del más contaminante de los combustibles fósiles para construir células fotovoltaicas que luego van a tardar años o sea hacen falta ahí ya entraríamos en los en los estudios sobre energía neta y tasa de retorno energético pero esa pesada mochila ecológica del proceso de fabricación de las células fotovoltaicas hace que vayan a tardar años en proporcionar en forma de electricidad solar la misma energía que ha hecho falta para su construcción e instalación de manera un poco más amplia eso nos pasa con el resto de las renovables de alta tecnología son altamente dependientes del sistema energético basado en combustibles fósiles que tenemos hoy por ahí llegaríamos a la reflexión de muy de fondo que hacía Georges Kurruegen en los años 70 él distinguía entre lo que llamaba recetas factibles y lo que podrían ser tecnologías viables recetas factibles son procedimientos que técnicamente están resueltos están a nuestro alcance sabemos cómo hacer sabemos cómo construir células fotovoltaicas de hecho hay mucha investigación también sobre otro tipo aparte de las más usuales ahora otro tipo a lo mejor de células solares más eficientes con otros materiales con biomateriales bien ahí hay muchas recetas factibles pero eso es distinto de lo que son tecnologías viables tecnologías viables decía Georges Kurruegen son sistemas técnicos sociales capaces de reproducirse a sí mismos en el caso que estamos hablando con una base energética que pueda reproducirse a sí misma ese no es el caso hoy ni de lejos con las fuentes de energía renovable que estamos instalando en algunos lugares de forma masiva porque tienen esa dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles de hecho Georges Kurruegen señalaba en los debates sobre energía de los años 70 que hasta ahora la humanidad solamente ha conseguido funcionar con dos grandes tipos de tecnologías viables él lo llamaba Prometeo 1 y Prometeo 2 Prometeo 1 es el dominio del fuego eso es incluso pre-homo sapiens nosotros llevamos unos 200.000 años en esta madre tierra y los parientes cercanos humanos pero no homo sapiens nuestros parientes cercanos pues ya hace más de medio millón de años ya se las apañaban más o menos para controlar el fuego eso es Prometeo 1 y se desarrolla en toda una serie de todas las sociedades primero a las que se refería antes Alberto sociedades de cazadores recolectores y luego la revolución neolítica las sociedades agrarias todo eso es Prometeo 1 y son evidentemente es una base energética que puede reproducirse a sí misma y luego tenemos Prometeo 2 con los combustibles fósiles Prometeo 2 es esa sociedad fosilista industrial fosilista que se desarrolla empieza a desarrollarse desde finales del siglo XVIII y Prometeo 2 también durante un tiempo la cuestión es que hay mientras que Prometeo 1 pues en principio funcionaba con fuentes renovables Prometeo 2 lo hace a partir de una base energética no renovable esencialmente combustibles fósiles un poco de uranio también a partir de cierto momento con las centrales de energía nuclear llamada llamada civil Prometeo 2 está no es viable o sea lleva un par de siglos funcionando pero no es viable a la larga porque estamos ya en una fase de agotamiento de los combustibles fósiles y del uranio y está por ver si somos capaces de crear un Prometeo 3 que sí que sea viable a la larga que tiene que basarse en fuentes renovables de energía pero probablemente pues no pueden ser esa es una buena parte de la argumentación y la polémica pública de Turiel por ejemplo quien vais a tener la semana que viene con vosotros va por ahí no puede ser una transición renovable como se está como se está planteando ahora ¿qué más? ¿qué más contaros? un pequeño planteamiento para un pequeño planteamiento también para esto ¿no? estamos hablando ahora ya de transiciones energéticas y de manera más general pues de transiciones ecosociales eso está sobre la mesa ¿no? tenemos incluso pues desde hace un par de años tres años ahora ¿no? un ministerio de transición ecológica en nuestro en nuestro país y y yo esto lo vengo planteando desde hace un tiempo en términos como de por esquematizar la cuestión en términos como de tres grandes planes plan A plan B y plan C ¿no? he escrito algún artículo al respecto igual alguien lo ha podido lo ha podido mirar pero os voy a lo explico brevemente ¿no? llamo plan A a la la idea ilusoria ¿no? de que sería posible seguir adelante ¿no? por la por la vía en que se ha desarrollado se han desarrollado las las sociedades industriales ¿no? en en su en su trayectoria pues de los últimos decenios ¿no? vamos si queréis de los últimos dos siglos ¿no? la la posibilidad de seguir adelante ¿no? por esa por esa vía ¿no? de crecimiento económico uso de cantidades siempre crecientes de energía y de materiales expansión mercantil ¿no? la idea de que eso podría continuar es una ilusión y ahora pues ya hay es una ilusión porque estamos en esa fase pues de choque contra los límites biofísicos del planeta del planeta tierra y los efectos son cada vez más visibles entre otros la tragedia climática en cuyos prolegómenos nos nos encontramos ¿no? hay sectores sociales más amplios ahora que antes que ya ven que eso no es posible no toda la sociedad ¿no? y hay una que no tengo que contaros pues que hay un debate social muy intenso también sobre sobre ello pero bueno hay sectores sociales algo más amplios que ya se dan cuenta de que se plana es inviable y que entonces nos hace falta pasar a un plan a un plan B ¿no? ese plan B sería la transición ecológica tal como la entiende por ejemplo pues el ministerio de transición ecológica en nuestro país las iniciativas de Green New Deal el llamado pacto verde de la de la Unión Europea lo que intentan hacer Biden por ejemplo en Estados Unidos un poquito o sea eso va en la dirección de ese de ese plan B y la idea la la esta este lema ¿no? propagandístico ¿no? de una transición verde y digital ¿no? y la idea central de ese plan B es que sería posible llevar a cabo una transición energética saliendo rápidamente de los combustibles fósiles y desarrollando las fuentes renovables de tal manera en términos de sustitución ¿no? de tal manera que se pudiera hacer todo lo que hacemos ahora con combustibles fósiles pero con fuentes renovables de energía y de esa manera hacer frente al calentamiento global y reorganizar la economía en esos términos ¿no? bueno ese plan B es inviable también no es realista no va a poder salir adelante ¿no? solo puede salir adelante un trecho ¿no? para una parte pequeña de la humanidad a un coste ecológico social creciente ¿no? ¿por qué no es viable ese plan B? porque nos nos encontramos frente a un descenso energético inevitable no vamos a poder sustituir lo que la enorme sobreabundancia energética que han proporcionado los combustibles fósiles en el pasado no la podemos lograr con fuentes renovables de energía necesitamos esa transición a las fuentes renovables pero tiene que ser una transición decrecentista hay además una asociación muy fuerte entre el uso de energía y el crecimiento económico de tal manera que apenas es posible pensar no es posible pensar esa transición energética y ecosocial porque hemos dejado pudrirse los problemas demasiado ahora ya más que como una tenemos que pensarla como una contracción económica de emergencia y por desgracia nuestras sociedades no están en eso ni por asomo y luego porque abrigamos una buena cantidad de lo que venimos llamando ilusiones renovables en torno a cómo pueden desarrollarse y lo que pueden dar de sí esas fuentes renovables de energía para que veáis un poco y eso nos permite captar yo creo el núcleo del problema para que veáis un poco dos aspectos de la ceguera energética o termodinámica de manera más amplia de nuestras sociedades el primer asunto no somos conscientes de la enorme cantidad de energía y la enorme densidad energética de los combustibles fósiles de mejor calidad que han estructurado el mundo en el que vivimos es decir el petróleo de mejor calidad la huya y la antracita los carbones de mejor calidad son una cantidad increíble de energía en un volumen físico muy pequeño y no hay ninguna otra fuente de energía que tenga esas características que son muy especiales y que ya digo han moldeado el mundo en el que nos encontramos para que tengáis una estimación cuantitativa y captemos al menos un poco la magnitud del problema nosotros somos ahora más de 7.000 millones de seres humanos en camino hacia una población ya muy pronto un par de años de 8.000 millones de seres humanos en el planeta tierra una población enorme y esta población pues si calculamos la población activa los trabajadores y trabajadoras dentro de pues tendríamos algo más de 4.000 millones de trabajadores y trabajadoras en el planeta tierra ¿verdad? Bueno si calculamos en términos de fuerza de trabajo humana la energía endosomática en términos de fuerza de trabajo humana lo que ahora están dando los combustibles fósiles que suponen más del 85% de la energía primaria que está usando ahora esa humanidad de casi 8.000 millones de personas si traducimos esa energía de los combustibles fósiles a fuerza de trabajo humana a veces hacemos ese ejercicio también didáctico hablando de esclavos energéticos ¿qué obtenemos? 500.000 millones de esclavos energéticos 500.000 millones frente a 4.000 millones de trabajadores realmente existentes ¿no? o sea la fuerza de trabajo de esos 4.000 millones de personas está respaldada por 500.000 millones de trabajadores virtuales de esclavos energéticos que están funcionando todo el tiempo ¿no? Es casi inimaginable pero y no lo vemos damos por sentada a una situación que es absolutamente excepcional en términos históricos y antropológicos pensando que vamos a poder prolongarla y no vamos a poder prolongarla porque nada de lo que tenemos a nuestro alcance puede proporcionar esa cantidad de esclavos energéticos para nosotros para nosotras ¿no? Con la única excepción si queréis de la posibilidad remota lejana de la fusión nuclear pero de eso hablamos en otro momento si hace falta ¿no? Y luego el segundo gran asunto ¿no? para a la hora de pensar estas transiciones energéticas las renovables ¿no? las renovables de alta tecnología como sobre todo ahora la eólica y la fotovoltaica los grandes aerogeneradores los parques fotovoltaicos son mucho más pesadas en términos de materiales que los combustibles fósiles esto es quizá algo contraintuitivo no lo pensamos no pensamos mucho en ello porque nos falta por esa ceguera termodinámica en la cual estamos sumidos pero pero está eso era obvio también desde los años 70 aunque no hemos hecho caso nos dejamos llevar por la idea o sea es cierto claro que el sol está bañando constantemente la tierra con una cantidad enorme gigantesca ¿no? de energía en forma de luz de luz solar de radiación solar pero eso llega a la tierra en forma de una una energía dispersa que nosotros necesitamos captar concentrar y almacenar ¿no? entonces los dispositivos de captación concentración y almacenamiento pesan más en términos relativos que los que necesitamos los que hemos necesitado en el pasado para los combustibles fósiles ahora ya también al ir descendiendo la calidad de los combustibles fósiles restantes también tenemos ahí más dificultades ¿no? ya no tenemos una tasa de retorno energético tan alta para el petróleo como la teníamos en sus buenos tiempos ¿no? pero para que veáis un poco también en términos cuantitativos para obtener la misma cantidad de electricidad ¿no? el mismo número de kilovatios hora en una instalación de en una central de gas de ciclo combinado comparada con un parque eólico que proporciona la misma cantidad de electricidad necesito 25 veces más materiales sobre todo acero y cemento pero también otras cosas 25 veces más materiales en el parque eólico que en la central de ciclo combinado no lo vemos tampoco la ceguera termodinámica de nuestra sociedad pues nos nos hace ver la eólica como algo como algo ligero pero no lo es ¿no? y ya digo eso en términos termodinámicos es algo en lo que insistió mucho Jorgues Kurreguen en los debates de los años de los años 70 uno de los lemas que él empleaba en ese momento en aquellos debates pues era el lema de matter matters too la materia también importa y él insistía en algo también muy básico pero que nuestras sociedades no ven y es que en el largo plazo nuestro problema no es la energía son sobre todo los materiales no es la energía porque en ese largo plazo efectivamente nosotros tenemos todavía cientos de millones de años de luz solar que va a seguir bañando la tierra y haciendo funcionar todo en la biosfera no es eterno también las estrellas tienen su ciclo de vida pero son cientos de millones de años los cálculos de los astrónomos y especialistas en el sistema solar difieren un poquito pero sabéis que en la vida de nuestra estrella vamos la tierra y los demás planetas van recibiendo progresivamente cada vez más energía del sol de hecho ese es de hecho uno de los fenómenos el que a pesar de ese crecimiento constante de la energía que recibimos del sol se mantenga constante grosso modo la temperatura de la tierra es uno de los fenómenos justamente que nos hace pensar sobre Gaia los mecanismos homeostáticos que están operando en la planetaria pero bueno ese es otro otro asunto también de máxima importancia pero no el que hoy nos preocupa más ese lento crecimiento de la energía del sol va a continuar sin causar problemas para la vida todavía durante al menos al menos 700 millones de años luego ya puede que las cosas se pongan más difíciles pero nuestro problema no es lo que vaya a pasar dentro de 700 millones de años es si vamos a seguir existiendo si va a seguir existiendo especie humana sobre el planeta dentro de un siglo dentro de dos siglos ya digo si las cosas en el calentamiento global van mal ni siquiera la extinción de la especie está fuera de nuestro de nuestro horizonte y ya digo en un siglo en dos siglos entonces en el largo plazo la energía no es nuestra preocupación pero en cambio la desorganización de la corteza terrestre que provoca que han puesto en marcha esas sociedades industriales que son sociedades mineras las nuestras es lo que nos causa más lo que debería preocuparnos preocuparnos más en el largo plazo y ahí ya digo antes lo mencioné el trabajo de gente como Antonio Valero y Alicia Valero es esencial es muy importante bien si no nos sirve ni el plan A ni el plan B necesitaríamos un plan C yo llamo plan C a un ecosocialismo decrecentista eso luego se puede matizar mucho pero bueno está desarrollado en libros como ese cuya portada os puse antes ecosocialismo descalzo en un libro posterior que se llama bueno informe sobre la subcomisión de cuaternario bueno es una perspectiva que la perspectiva que he desarrollado en estos últimos años y que desarrolla también otra gente en otros lugares ahora mismo se acaba de publicar un breve texto un par de páginas en la monthly review lo vamos a sacar en castellano en el blog última llamada del diario.es dentro de pocos días pues un breve texto donde se han puesto de acuerdo representantes destacados de estas dos escuelas digamos el ecosocialismo más clásico y los partidarios del decrecimiento que van trabajando en esa red internacional que se llama Research and the Growth pues un texto de síntesis de poner en común de poner por escrito los puntos en común de las dos perspectivas es un texto breve interesante que está ahora en inglés ya pues en la monthly review y pronto lo tendremos en castellano necesitaríamos un necesitaríamos fuertes movimientos sociales que pudieran a la vez impulsar una transición fuertemente igualitaria y y con esa con esa perspectiva de organizar buenas formas de convivencia con un uso mucho menor de energía y de y de materiales ¿no? esto yo creo que que en términos teóricos pues es bastante inobjetable ¿no? aunque seguiremos discutiendo sobre ello pues seguro mucho tiempo por desgracia pero en cambio en términos políticos pues es casi inabordable por decirlo así de manera breve y un poco brutal el problema ¿no? el núcleo del problema es de qué manera podríamos organizar movimientos de masas a favor de un empobrecimiento voluntario bueno pues es una parece parece algo parece algo imposible ¿verdad? luego podemos empobrecimiento voluntario ¿por qué? porque usar mucha menos energía quiere decir hacer menos cosas disponer de menos de menos mercancías desplazarnos menos acabar con con el turismo prácticamente o sea un montón de un montón de cambios que de entrada para personas socializadas dentro de estas expectativas ¿no? de una próspera sociedad de la mercancía como como nuestros conciudadanos y conciudadanas pues eso va a ser percibido de manera inequívocamente negativa ¿no? como un empobrecimiento no hay más que ver lo que en fin todo lo que se pone en marcha esencialmente cuando cuando sube un poco el precio del gasóleo ¿no? en Francia o en Perú o en España ¿no? o sea que el plan C que es lo que creo ecológica y socialmente necesitaríamos sin embargo no va a ser percibido como tal y la dificultad política para construir a partir de ahí es es extrema ¿no? pues esa es la situación en la que nos encontramos creo ¿no? un plan A inviable un plan B inviable y un plan C que es ecológica y socialmente necesario pero cultural y políticamente también inviable de hoy por hoy bueno pues quizá lo dejo aquí para que tengamos también ¿no? ese tiempo de debate muy bien pues muchas gracias vuelvo a poner por si acaso funciona la cámara un poquito y si hay dificultades me lo decís y la apago otra vez sí en primer lugar darte las gracias ha sido bueno una charla muy interesante nos deja a todos con el corazón un puño por ver cuál es la C la alternativa C que es la que la que nos más nos interesa evidentemente y bueno pues se abre el turno de cuestiones así que todos estamos invitados a participar el primero Billy que es el que ha levantado la mano en primer lugar por favor el micrófono una primera aperitivo muy simple pero que puede ayudar a lo mejor a los que somos los que no estamos metidos en estas cuestiones como ejemplo aplicándolo a lo que ahora mismo todos tenemos delante el plan hubiera sido una reunión presencial hubiéramos gastado gasolina hubiéramos gastado gasóleo para trasladarnos cada uno de nuestra casa al lugar de reunión en Madrid como hacíamos hace tres años el plan B supongo que es lo que estamos haciendo o sea en vez de desplazarnos y gastar fósiles pues lo que estamos haciendo es utilizar estos recursos de Zoom etcétera pero según dices tú estos recursos suponen todavía más gasto de materiales porque aunque aparentemente no gastamos nada pero todo lo que los soportes de estos medios presuponen más gastos de materiales entonces si nosotros en el plan C quisiéramos seguir teniendo reunión y debatiendo de cualquier cuestión ¿cuál sería el plan C? a no ser que cada uno siguiéramos encerrados en nuestro mundo como cuando no había relaciones entre las tribus cada tribu estaba metida en su sitio ¿cuál sería el plan C? para nosotros mismos ¿qué haríamos esta tarde con el plan C? pues el plan C en este terreno sería algo así yo creo estaríamos en un en un mundo intensamente relocalizado donde el transporte a larga distancia se habría se habría reducido drásticamente donde no habría no habría demasiado movimiento de personas ni de mercancías en comparación con lo que con lo que tenemos ahora ¿no? entonces habría podemos imaginarlo así grupos de ataque activos ¿no? en muchos en muchos lugares si tenemos suerte podríamos conservar pues una si tenemos suerte y en fin y somos muy muy diestros técnicamente podríamos sería deseable conservar una red de telecomunicaciones a larga distancia pero que no permitiría tanto como lo que ahora nos parece normal ¿no? entonces a lo mejor pues estaríamos quizá ¿no? comunicándonos sin imagen y empleando con mucha menos con banda mucho menos ancha y empleando menos muchos medios menos muchos menos medios telemáticos y luego habría de manera importante pero percibida percibida como algo pues mucho más excepcional también quizá encuentros encuentros presenciales pero que no podrían desarrollarse más que de tarde en tarde para que veáis con un con un ejemplo también cuantitativo de qué estamos de qué estamos hablando ¿no? si uno calcula ¿no? nos hemos acostumbrado a que volar por ejemplo ¿no? los aviones pues formen parte del paisaje ¿no? nos parece natural normal esos largos desplazamientos en avión si nosotros calculamos con esas con esa herramienta contable que es la la huella ecológica cuántos desplazamientos en avión ¿no? a qué distancia cuántos desplazamientos en avión serían sustentables teniendo en cuenta criterios también de igualdad social ¿no? es decir algo que fuese generalizable a esos 8.000 millones de seres humanos que vamos a hacer pronto ¿no? algo que fuese viable a la larga y generalizable para 8.000 millones de seres humanos ¿qué pensáis que nos saldría? hicieron el cálculo William Ries junto con otra serie de conductas cotidianas y cosas que ahora damos por sentado hicieron el cálculo William Ries y una colaboradora suya Ries es uno de los autores de esa metodología de la huella ecológica un economista ecológico canadiense y lo que resulta de eso es que esos vuelos sustentables con justicia social pues podrían ser uno en la vida un vuelo transatlántico transoceánico en la vida para cada persona un vuelo de ida y vuelta una vez eso es lo que nos tocaría si estuviéramos en un mundo que tuviera perspectivas de poder seguir adelante ¿no? muy bien Joan sí a ver yo voy a ser aún más pesimista yo creo que en esta alternativa C se está planteando implícitamente un escenario de decrecimiento y para sostenibilidad y de justicia social pero esto no tiene por qué ser así puede haber una alternativa C.1 o 2 o D en que sea una economía sostenible desde el punto de vista de los recursos pero tremendamente es igual y esto esto no es que yo esté proponiendo como deseable pero seguro que muchos están pensando en muchos de las cabezas que favorecen un capitalismo pues hasta ahora pues pensarán ya en esta alternativa ¿no? ¿cómo es que no lo tenéis en cuenta? porque estáis por sentado como si fuera un paquete que sostenibilidad y crecimiento va ligado a justicia social y igualitarismo pero yo no veo en absoluto que esto sea parte de una opción que necesariamente tenga estos dos puntos ¿no? o sea no sé cuando hubo todo el tema de la cosa nuclear pues los más ricos empezaron a hacerse bunkers para meterse dentro y salvarse ellos entonces yo creo que igual pues hay gente ya pensando en alternativas de este tema pues para ir manteniendo unas pocas élites ¿no? pues un nivel de vida razonable y la mayor parte pues como la película que hay a Metrópolis ¿no? los pobres en los sótanos haciendo trabajar a la máquina ¿no? no sé ¿qué tenéis que opinar sobre esto? sin duda sin duda lo que ocurre es que a ver estábamos hablando de horizontes pues más o menos deseables ¿no? ya claro claro que la línea por la que avanza nuestro mundo no es esa la que está siguiendo se está ganando cada vez más espacio las posiciones de ultraderecha que confrontan frontalmente contra esto que tienen más o menos conciencia en algunos casos mucha conciencia ¿no? de los problemas de escasez digamos hacia los que vamos y que entonces reaccionan con el America first ¿no? o mi tribu primero los míos primero prevaleceremos sobre los demás por eso también llevamos 30 años hablando de ecofascismo no por no no porque ese sea un horizonte deseable sino porque es bastante probable yo creo que se puede recuperar sin ninguna cautela la la noción que introducía Thompson y P. Thompson el historiador en el último la última fase de la guerra fría a mediados de los años 80 la idea de exterminismo que él pensaba que era pertinente para caracterizar a las sociedades en las que estábamos ¿no? son sociedades con esa posibilidad exterminista no solo por las armas de destrucción masiva ¿no? y la guerra nuclear pues que está en nuestro horizonte con esa yo digo muchas veces hay dos palabras en inglés dos breves palabras con el prefijo over que nos sirven para describir bien la situación en que se encuentra la humanidad desde hace algunos decenios una es la palabra overkill overkill significa sobre muerte capacidad de sobre muerte esa capacidad de aniquilar no una sino varias veces a toda la humanidad si se usaran las armas nucleares de los arsenales que se han constituido ya desde los años 50 del siglo XX y ahora estamos otra vez claro estos días pensando bastante sobre esta cuestión con la guerra en Ucrania y la otra es overshoot antes me refería a ello extralimitación extralimitación ecológica overkill y overshoot son dos términos que captan la situación en la que se encuentra la humanidad en toda esta fase que por otro lado llamamos de la gran aceleración el periodo posterior a la segunda guerra mundial entonces claro que hay planes planes C exterministas pero en fin entiendo que ese no es el horizonte en que una organización como ATTAC pues quiere situarse y por otro lado también lo tenéis desde dentro de ATTAC bastante estudiado me sale mensaje de conexión a internet inestable voy a parar el vídeo entonces otra vez por si acaso quito el vídeo y si no se me debe pero quiero decir que desde dentro de ATTAC ¿cómo? que gracias gracias ahora se oye mejor vale pues ya lo dejo así desde dentro de ATTAC también hay ahí una reflexión en ese sentido no tenéis más que más que recordar aquel ensayo novelado distópico que Susan George publicó hace ya como 20 años que iba justamente en esta en esta perspectiva Aurora si quieres decir algo el micrófono mira vamos a ver yo es que soy me he leído mucho de Turiel y efectivamente Turiel nos da la solución dice de alguna manera tengo un texto que yo lo he utilizado para una charla donde decía debíamos dejar de hablar de macro proyectos garanticemos el suministro de alimentos garanticemos el agua limpia aseguremos las necesidades locales relocalicemos el trabajo el trabajo trabajemos con materiales de proximidad montemos sistemas locales sistemas locales esa es la solución y resilientes que necesitamos tanto de producción de energía como de todo lo demás dejemos de encandilarnos con las eternas promesas tecnológicas incumplidas y salvemos el planeta podemos vivir con comunidades pequeñas con lo que dice Turiel esa es la solución y no complicarnos no es mucho más complicado simplemente tenemos que acostumbrar ahora el problema es los hombres los hombres no les gustan los mosquitos vamos a meter ahora a la gente los mosquitos no les gusta pues perder todas las comunidades que tienen entonces habrá que llevar a un equilibrio incluso puesto que el carbón y el gas tienen tanta potencia energética y que ocupan tan poco pues no se podrá prescindir del todo tendremos que racionalizarlo porque por lo visto si 300 años si lo sabemos utilizar tendremos de energías fósiles bien utilizadas o sea no se va a poder prescindir de todo pero hay que llegar a un equilibrio pues a base de debate y sobre todo una planificación con los recursos que tenemos y las necesidades que necesitamos yo solo tengo pensado así no sé que si queréis un par de un par de ideas en ese en ese terreno si pensamos en transiciones energéticas razonables pues tres elementos clave tienen que ser primero contar con mucha menos energía o sea una transición pensada para usar mucha menos energía ¿qué quiere decir mucha menos energía? quiere decir en países del norte global como el nuestro una décima parte de la energía que estamos usando ahora fijaos lo que es eso pero es lo que está ojalá hubiéramos empezado cuando tocaba con esto hace 50 años entonces pudiéramos pensar en trayectorias pues más graduales menos abruptas incrementales de cambio ya no es nuestra ya no es la situación o sea confrontamos por una parte un descenso que puede ser bastante rápido de la energía disponible si queréis pues luego lo hablamos y por otro lado la necesidad de que ese descenso sea muy rápido por la tragedia climática en ciernes el presupuesto de carbono pequeño del que todavía se dispone más o menos entonces una transición hacia usar mucha menos energía pensar en formas de convivencia que puedan funcionar en una sociedad que tiene que ser necesariamente pues muy igualitaria porque si no esto no es ni planteable con mucha menos energía en segundo lugar la idea de renovables realmente renovables eso lo llamamos a veces R3 o R al cubo si queréis renovables realmente renovables esa es la idea que antes apunté de un sistema que pueda reproducirse a sí mismo ahora no es el caso nosotros no podemos construir aerogeneradores de alta tecnología sin combustibles fósiles tenemos que pensar en formas de aprovechamiento de las energías renovables que sí que sean entonces serán en muchos casos tecnologías más sencillas ahí hay que reanudar digamos el trabajo que se estaba haciendo por ejemplo también en los años 70 en todo aquel movimiento de tecnologías intermedias tecnologías alternativas y luego en tercer lugar y vinculado con lo anterior eso implica desprenderse del fetichismo eléctrico nuestras sociedades están intentando ahora esa transición pensándola como un electrifiquemos todo lo electrificable y funcionemos así eso no va a salir bien nos lleva por un camino por un camino errado necesitamos usar las fuentes renovables de energía ojalá podamos mantener un pequeño un suministro eléctrico moderado para cosas que valoramos y con razón pero en muchos casos tenemos que pensar pues en la transformación directa de energía mecánica en energía mecánica no a través de ninguna conversión eléctrica entonces eso serían pues como en la línea también de lo que estaba señalando Aurora como líneas de avance claro todas ellas me podéis decir pues son es política utópica porque nuestras sociedades claro no están para eso en absoluto el problema es que yendo por donde vamos pues vamos a chocar con obstáculos cada vez más cada vez más más poderosos y con costes crecientes para tanta gente y con ese horizonte de exterminio pues no tan no tan lejano bueno ayer estuve hablando precisamente estuvimos hablando con él y hay que tener un poquito de esperanza porque hay según Antonio Turiel no tenemos que ir al desastre podemos vivir más razonablemente sin tener que vivir muy mal había un libro en ecologistas en acción que se llama vivir mejor con menos o sea nos acostumbramos a vivir y puede ser como vivíamos en la antigüedad que dice él hace 40 años vivíamos con pocos recursos y estábamos todo el día los niños jugando en la calle sin gastar una pizca de energía o sea que que no hay que tener tampoco esa visión tan negativa que esto va a ser un desastre se puede vivir y racionalizar la vida sin tener que ser unos desgraciados lo que pasa que que a la gente el problema es convencer a la gente ese es el problema ese libro de vivir bien con menos lo coordiné yo también hace unos 20 años o sea que ya lo sé sin duda el problema es como os decía antes ese plan C de ecosocialismo descalzo pues consiga usted una mayoría social para para el mismo partiendo de donde estamos no parece sencillo ese problema Antonio sí bueno el el qué y el cómo lo sabemos quién quién va a ser el sujeto de cambio lo apuntabas tú tiene que ser la sociedad y en una en un mundo como este actualmente hay unas desigualdades totales no solamente a niveles económicos sino también a niveles de poder de racionalidad y de capacidad para cambiar el entorno incluso el más inmediato hay grandes grandes capas de la población mundial que eso de la democracia no existe para ellos quien domina los domina el poder actualmente eso es una serie de corporaciones y bancos y fondos y etcétera entonces en este panorama nos tenemos que situar o sea esta es la realidad actual y lo que muchos nos planteamos es cambiarla claro revertir esta realidad bueno no Susan George sino Naomi Klein ya nos dijo aquello de la hostilidad del shock y quizá muchos de los ciudadanos pues que han generado que han generado muchísimo consumo durante mucho tiempo y que como muy bien dices tú no tienen necesidad de cambio en este momento todavía siguen en las mismas como cambiar esta dinámica y bueno yo pienso que en esta situación habrá el futuro no soy optimista no soy optimista porque digamos el sujeto social es un sujeto muy diversificado la política no existe en el sentido aristotélico de Politeia de la palabra no hay capacidad en este momento para cambiar las cosas y lo estamos viendo en nuestros gobiernos continuamente en cómo adoptan decisiones que están implicadas más allá de sus propias voluntades o es la OTAN o es Estados Unidos o es quien sea entonces en ese sentido en ese sentido creo que yo pienso que hay todavía un neodargunismo o sea que hay un neodargunismo social que va a haber una especie de lo que decía Joan una especie de selección natural de los más débiles y los más débiles pues posiblemente sean los más menos poderosos hay un estudio hay un estudio del año pasado creo que es que tú lo conocerás Jorge que que es el pentágono el que el que estaba detrás y en el cual prácticamente llegan a las mismas conclusiones que muchos de los actores que están en los paneles IPCC etcétera o sea que ellos son muy conscientes de la situación que existe pero son muy conscientes de la situación que existe y la respuesta que dan a eso es cómo se van a aprovisionar y apoderar de los recursos no a democratizar y eso es lo que un poco da verdadero pánico da verdadero pánico en la situación en que estamos máximo en este momento en que el complejo militar-industrial ha adquirido y está adquiriendo tanto poder entonces bueno hemos de ser conscientes de eso lo siento por el pesimismo pero el de la voluntad que decía que decía Clancy está pero hay un pesimismo de la razón bastante bastante profundo en este momento por lo menos yo creo que muchos de los que estamos aquí lo sentimos y sería cuestión de volver a revivificar esta sociedad como decías tú los movimientos sociales todos los que estamos trabajando dentro del campo de los movimientos sociales desde ecologistas desde movimientos vecinales etcétera etcétera pero cada vez resulta más difícil y cada vez resulta más difícil y creo que tendría que haber una unión de los movimientos sociales para hacer políticas porque la actual política deja mucho que desear o sea no nos llega en cuanto a alguien que hemos votado sube ya tiene cortapisas si quiere hacer unos movimientos que vayan más allá de lo que el sistema permite entonces hay que revivificar la sociedad efectivamente y yo creo que tendríamos que trabajar muy unidos en eso Sí yo por ahí no puedo añadir mucho lo veo de manera pues bastante bastante parecida tienes razón o sea no se trata solo de el estudio este que evocabas no se trata solo de estudios que algunos tienen ya un recorrido más largo más largo o sea los estudios del Pentágono pero también por ejemplo del ejército alemán sobre problemas de suministro suministros básicos el tipo de desastres sociales que puede generarse con el calentamiento global y cómo van a reaccionar las sociedades de ley y orden ante eso pues tienen un recorrido ya de unos cuantos unos cuantos años bueno ahí tenemos o sea son como dos dos direcciones básicas luego claro se puede hacer mucho más ese tipo de análisis pero hay como dos opciones básicas ahí una de ellas es esa con la que va avanzando la ultraderecha que es esta idea de no hay para todos y los míos primero el eslogan de Trump America first pero lo encontramos encontramos ese trumpismo pues en creciendo en todas en todas partes por un lado no me hago cargo de la situación real y soy negacionista en cierta forma pero por otro lado no hay para todos y entonces los míos los míos primero y la otra la otra gran vía es decir bueno no hay para todos dentro de este orden social dentro de esta economía habría para todos con medidas de redistribución radical cambio energético que nos permitiera vivir con mucha menos energía un poco el tipo de medidas que hemos estado esbozando alrededor del plan C que Aurora también recordaba pero que insisto hoy la dificultad política es que todo eso de entrada es percibido por la mayoría de la sociedad como un empobrecimiento y de hecho el discurso de la ultraderecha en todas partes también apunta hacia todo lo que tenga que ver con redistribución es comunismo y el comunismo es que quieren empobrecernos el empobrecimiento colectivo es como uno de los ideologemas básicos en la controversia política en la actualidad de manera que la cosa pues no está no está fácil y ahí impresiona mucho los niveles tan bajos y decrecientes de racionalidad social de conjunto de nuestras sociedades en una en sociedades que por otro lado dicen de sí mismas que son sociedades del conocimiento y donde efectivamente pues hemos acumulado más conocimiento saberes de distintos tipos conocimiento científico también que en ningún momento anterior de la historia humana pero con esta estructura social y con esta vida cultural esa enorme cantidad de conocimiento pues nos sirve de muy poco hay una tensión así desgarradora entre lo mucho que sabemos y lo poco que podemos Pedro Sí, gracias pues bueno yo os quería compartir no sé si pensáis lo mismo que a mí me preocupa retomando lo que ha dicho Antonio Fuertes ha sacado a colación a Naomi Klein y la doctrina de shock es que ante la dificultad del plan C y el pesimismo también yo puedo compartir muchas de las ideas de fondo quizás los plazos no los comparto tanto y tampoco el tema energético tan realmente pesimista pero bueno lo que me preocupa es que ante la dificultad reconocida del plan C la posibilidad de que el plan C caiga muy probablemente en un plan D que sea de una de una élite intensiva en usos energéticos y una mayor una mayoría ingente de personas que no tengan para consumir ni lo que una pila alcalina me resulta que me parece que el próximo shock que están utilizando ciertas 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 potencias o ciertos intereses es precisamente esto que se llama en algunos sitios colapsología es decir lo que nos espera es no un shock como los de antes económico sino un shock económico energético material y de supervivencia y entonces aquí nos estamos colocando en una posición política que es compleja porque estamos llevando a un a un a un marco y a un contexto de incertidumbre total de posibilidades muy fáciles de de catástrofe bueno como hemos hablado en otras veces aquí en este grupo vamos a Mad Max 4 o sea a la ruina total y sin embargo no sabemos ofrecer ninguna otra opción que sea relativamente válida o relativamente cómoda o relativamente incluso factible de de llevar a cabo no sé si si compartís esto que que a mí es lo que me preocupa no la en lo difícil de materializar en políticas a corto y medio plazo cualquiera de las ideas que aquí tenemos que compartimos en el fondo o sea ya puede ser con mayor o menos grado pero bueno pueden ser compartidas pero que que es un discurso un poco inmovilizante un poco no sé que que impide cualquier tipo de vía de acción que por ahora ya hemos pensado ya está gracias Ricardo quería también intervenir sí Ricardo sí hola perdonar que no esté con con imagen bueno llevamos ya bastante tiempo felicito a Jorge la verdad es que su su exposición es es sumamente brillante y me alegro muchísimo de que esto se desarrolle en uno de los talleres de ATAC pero por concretar un poco yo creo que la perspectiva un poco desde desde ATAC deberíamos centrarla en algunos puntos concretos en los cuales yo creo que sí podríamos tratar de movilizar a la organización es decir a la militancia y a la reflexión y a la acción y voy a señalar dos una es el 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 new el new green deal es decir el 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 descalificar absolutamente esta esta digamos esta propuesta de digamos de salida del capitalismo de que bueno pues un poco keynesiana que que trata pues de de plantear un poco bueno pues algunas líneas en las cuales lo que se trataría efectivamente sería de de ponerle algunos parchecillos y y canalizar la inversión hacia ese nivel esto yo creo que tal lo puede hacer perfectamente lo está haciendo yo creo que lo podría hacer con más intensidad pero es una de las líneas que planteo y la otra es es la digamos la base de ATAC la base de ATAC es la denuncia de la financiarización de la sociedad ¿no? porque la financiarización de la sociedad nos ha llevado de alguna manera a una concentración brutal de de riqueza y de y de poder que es la que sustenta todo lo que hasta cierto punto justifica donde nos encontramos ¿no? entonces esa denuncia de esa financiarización la tenemos que seguir haciendo pero un poco con la con el background de de que de que el problema el problema es 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 la incompatibilidad entre un paradigma económico y un paradigma ecológico que en el fondo es es la base de lo que aquí estamos tratando y la base de lo que tanto Alberto Fraguas como como Jorge Arisman y muchos de los que habéis intervenido estáis planteando ¿no? entonces se trata un poco de centrar justamente en lo que Atac puede hacer y Atac yo creo que en este sentido si puede avanzar un poco en estas en estas lindas hay más pero pero me centro nada más en estas dos yo lo veo lo veo bien ¿no? lo que lo que apuntaba Ricardo o sea por un lado el tratar de deshacernos de ilusiones de capitalismo verde ¿no? que son bueno vinculadas con eso que yo llamaba plan B y que tienen su fuerza pues en esta en esta sociedad y luego por otro lado efectivamente ¿no? el asunto de la financiarización pues es de es de primera importancia y es uno de los de los elementos que centrales ¿no? en la desconexión de nuestras sociedades con respecto a su propia base biofísica y la incomprensión de lo que de lo que está sucediendo pues ese es un elemento central sobre el cual claro pues ATAC ha trabajado ha trabajado mucho Tomeu parece que quería también intervenir ¿se me oye? ¿se te oye? Sí pues bueno nosotros estamos en el grupo de ecología política intentando desarrollar estos temas y nuestra experiencia es que realmente incluso dentro de ATAC es bastante complicado el encontrar esas vías que estaba proponiendo por ejemplo Ricardo ¿no? Evidentemente las de Ricardo son opciones reales de lo que puede hacer ATAC pero yo últimamente he estado defendiendo que hace falta dos o tres digamos cambios bastante más radicales para el planeta en los que yo creo que ATAC se podría alinear uno de los más importantes que se lleva hablando hace mucho tiempo pero que nadie se toma en serio es que habría que desarrollar como algo crucial paralelo a todo el trabajo toda la preocupación que hay de respecto al cambio climático que digamos que es una preocupación que aunque es cierto que no se encuentran soluciones milagrosas al menos es una discusión que está encima de la mesa en todo el planeta pues paralelo a esto tendríamos que poner encima de la mesa el tema de cómo preparar a nuestras juventudes para ese planeta que estamos hablando porque claro aunque todo el mundo de los aquí presentes pues parece bastante consciente de que hace falta una una solución que hemos dicho ecosocialista y decreciente y tal todo esto sin preparar a la juventud es absolutamente imposible yo reconozco que plantear esto entre la sociedad es complicado pero yo pienso que precisamente grupos como ATAC son los más adecuados para confrontar a la sociedad con realidades tan claras si no ponemos en marcha un sistema educativo si no digamos presionamos desde organismos un poco con repercusión internacional yo pienso que lo ideal sería que lo hiciera desde la ONU igual que la ONU centraliza todos los movimientos contra el cambio climático pues si no se pone en marcha un sistema educativo que prepare a las juventudes para esa sociedad que les espera es que realmente estamos preparando a la juventud para el suicidio social o sea realmente todas esas opciones colapsistas son algo así como una profecía autocumplible porque si no hacemos nada para cambiar eso evidentemente se autocumplirá y me gustaría perdonarme que me enrolle un poco pero me gustaría concretar también una cosa aquí veo a muchos hombres y pocas mujeres y eso es un gran problema en todas las esferas del poder y de la organización social de todo el planeta personalmente pienso que hay experiencias a mí me viene a la cabeza principalmente la de Islandia que han reaccionado mejor ante problemas como la anterior crisis económica y pienso que la perspectiva de la mujer introduce novedades muy muy importantes en cómo organizar y cómo orientar este trabajo de reorganización de la sociedad para esos cambios yo personalmente pienso que ATAC debería defender ya dentro de ATAC pero sobre todo como postura política un papel muchísimo más importante para la mujer pienso que una mayoría de mujeres en el poder haría cambiar sin ninguna duda la orientación las prioridades de nuestra sociedad y es un cambio bastante razonable no estoy pidiendo una cosa de poner la casa patas arriba ya la pondrán patas arriba el gobierno de mujeres pienso que habría que pensar en esa posibilidad supongo que me diréis que no lo veis ni factible ni que eso sea realmente un cambio porque es lo que me suele responder la gente pero yo sí pienso que poner el gobierno en mano de mujeres sería un cambio drástico en la orientación de todo este trabajo de cara al futuro de nuestra sociedad bueno yo diría que las dos grandes asuntos que ha puesto sobre la mesa Tomeu son para considerarlos con seriedad en efecto hay una componente generacional fortísima en la crisis ecológico-social lo sorprendente no es que ahora desde 2018 pues haya como nuevos movimientos climáticos con una dominante así de gente muy joven en algunos casos niños y niñas lo sorprendente es que eso no haya pasado antes nos preguntábamos hace 20 años bueno donde siendo tan claro que estamos dentro de sociedades que están devorando su propio futuro siendo tan clara esa componente generacional de la crisis ¿cómo es que no? pero bueno ya están ya están ahí por eso preparar a la generación siguiente pero también dejarnos preparar por la generación siguiente diría yo o sea no hay más que ver lo que han sido los el tipo de intervención que han hecho estos movimientos ¿no? Fridays for Future o Rebelión contra la Extinción Extinction Rebellion ¿no? en los últimos dos años en relación pues eso con las COP la crisis climática bueno entonces no sí no perdamos de vista eso que tienen que tienen pues un un gran debería tener un gran peso ¿no? y luego también lo segundo yo claro no tenía tiempo para desarrollar mucho lo que yo he llamado ecosocialismo descalzo ecosocialismo decrescentista habría que verlo muy cerca también de lo que vienen planteando una parte de los ecofeminismos ¿no? también ahí tenemos ecosocialismos de distinto tipo y también tenemos ecofeminismos de distinta con distintas orientaciones ¿no? hay algunos ecofeminismos pues que están más cerca ¿no? aunque sean críticos pues están más cerca del del paradigma ilustrado de progreso occidental y pero también hay lo que lo que se llama lo llaman algunas de estas mujeres ecofeminismo de subsistencia ¿no? pienso en el libro que está muy bien no sé si lo conocéis un libro extenso pero muy valioso que publicó Icaria hace algunos años de María Miss y de Bandana Shiva ¿no? es un buen ejemplo de ese paradigma de pensamiento ecofeminismo de subsistencia pero también lo que está haciendo aquí Yayo Herrero y otras compañeras en estos últimos años va por ahí ¿no? entonces este ecofeminismo de subsistencia que sí que realiza pues una crítica más radical del paradigma de civilizatorio ¿no? en el cual en el cual estamos es como otra otra forma de acercarse a a ese al análisis que yo pongo bajo bajo el rótulo de ecosocialismo descalzo ¿no? pero digamos tendría que ir de la mano bueno pues nos acercamos ya a las dos horas y no sé si tenéis algo más que decir o si os parece adecuado cortar en algún momento yo como sugerencia para Jorge le rogaría que nos enviase aunque ya lo ha mencionado varias veces pero una hojita con alguna referencia bibliográfica que pudiéramos añadir al al vídeo que ya sabes que el vídeo es mucho más seguido que la reunión en sí en la reunión hemos estado 17 18 personas pero luego el vídeo pues es de esperar que lo vea bastante más gente entonces si pudiéramos al final añadir una hoja de referencias bibliográficas o videográficas pues sería pues creo que muy adecuado y por supuesto daros las gracias a todos los asistentes y especialmente naturalmente a Jorge y Alberto que no ha podido estar personalmente pero ha sido tan amable de enviarnos ese audio que creo que era bastante coincidente con las ideas que nos ha expuesto después Jorge bueno eso o sea esas referencias es lo que está en el enlace que os he puesto antes a mi blog para una sesión de trabajo y ahí tenéis dentro dentro del mismo PPT inicial hay referencias a los textos de los cuales hemos estado hablando también hoy vale pues si te parece lo voy a sacar del PPT y lo añado al vídeo porque hay mucha gente vale vale de acuerdo pues muy bien muchísimas gracias a todos un momentito antes de decir es que yo en el chat no veo ese enlace que nos has mandado Jorge está justo al comienzo arriba del todo y si queréis lo copio ahora otra vez si por favor yo sinceramente no sé si está arriba del todo y además lo he puesto para que aparezca en el vídeo pues yo no lo veo lo voy a copiar otra vez abajo para que lo tengáis así más más a mano ahora sí ya está ya está sí oye y gracias también a Ernesto que nos ha dirigido muchas de nadas circunstancialmente hago cualquier cosa que me pidan bueno pues nada muchísimas gracias muchas gracias a todos y a todos encantados nos despedimos aquí hasta luego buenas noches saludo Gracias.